Les enviamos, les enviamos, claro que sí este corredito, se llama La Recia, grupo macizo y dice Meterse un cuerno de chivo, también se bajó su escuadra Se sube a su camioneta, que por cierto está blindada, pone, lleva una bazooka y un rifle lanzagranada Tres hombres suben con él y una hembra bien apareada, por seguridad se ponen sus chalecos antibalas, todos vestidos de negro y ropa camuflaqueada Y otros quince pisoneros, también suburbas blindadas, todos vestidos de negro, con la cara encapuchada Para comenzar La Recia, ya tienen la retirada Un rumbo desconocido, muchos lo vieron pasar Tomaron la carretera, pa' fuera de la ciudad La que hasta al ver el comando, piensa que es la federal Se volvió a soltar el perro, muy bravo y quiere morder Anda buscando enemigos, pronto lo van a saber Y van a pagar el precio, cuando se encuentren con él Si quieren saber su historia, prendan la televisión Según hay muchos rivales, fuera de circulación Y va a continuar La Recia, porque es la gente de acción La Recia, porque es la gente de acción Gracias por ver el video.